Yo sé que tú sabes que yo sé Entre tantas mentiras jugabas al amor Tu alma está perdida y en ti hay dolor Mataste la ilusión pero no mi alma Y ya ves estoy en pie y regreso a la calma Ay pero mira la ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mi Ay pero mira la ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mi Que lo di todo no valoraste nada Fue más grande el egoísmo de lo que me amabas Ya no tienes nada en mi ni un solo espacio Y ha muerto aquí todo lo que vivimos tuyo Ay pero mira la ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mi Ay pero mira la ella Dice que es tan feliz como se hace la estrella Venir a engañarme a mi Pero mira mami no te engañes Tú eres así calculadora Por eso llora Por eso llora Te llevo tu hora Y sigue así Yo no tengo la culpa que fuera tan mala Y ya no esté en mi cama Yo sé que tú sabes que yo sé Y coge tu campo Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes que yo sé Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes Tú no eres estrella Tú no eres estrella Tú no eres estrella Ni sale la revista Tú no eres estrella Ni sale la revista Eso te pasa por calculadora Por eso llora Y llora Y que llego tu hora Yo sé que tú sabes que yo sé Yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes que yo sé Yo sé que tú sabes Pero mira mami no te engañes Que aunque pasen los años Tú quieres que yo te arañe Yo sé que tú sabes que yo sé Pero mira mami no te engañes Que aunque pasen los años Tú quieres que yo te arañe Yo sé que tú sabes que yo sé Pero mira mami no te engañes Que aunque pasen los años Tú quieres que yo te arañe